...desañado y amado por tu amor En las bandas saldrán hay una brisa de vista Por el ritmo compasado a tu forma de mirar Es como música, vamos a hablar, la esperanza es un festival ¿Dónde fue tan visto que lo que veas? Y la llena de la noche no ha logrado respetar Dos veces en otras pasiones batiendo a todas Pero nosotros ya nos tenemos que preocupar Que nuestro mundo se está prescindó Y el grado no está igual ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!